Hola amigos, ¿qué tal? Continuando con estos tutoriales sobre control de motores, ahora vamos a ver la inversión de giro de un motor DC, para lo cual vamos a hacer uso del driver de motores L293D. Este driver de motores consiste básicamente en un puente H de transistores. Este driver nos va a permitir controlar hasta dos motores de corriente continua. Bueno, la lógica de nuestro circuito es la siguiente. Yo voy a tener tres pulsadores, denominados derecha, izquierda y detener. Si es que yo presiono el pulsador derecha, el motor empezará a girar en sentido horario. Si es que yo quiero hacer la inversión de giro, primero tengo que detener al motor con el pulsador detener. Una vez el motor detenido, presionaré el pulsador izquierda. Inmediatamente el motor invertirá su giro, girando en forma antihoraria. Para esto vamos a hacer uso del PIC 18F4550. Bueno, entonces, como tenemos tres pulsadores, estos tres pulsadores están asociados al puerto D, a los tres bits menos significativos. El pulsador derecha va a estar conectado al pin RD0. El pulsador izquierda conectado al pin RD1, mientras que el pulsador detener al pin RD2. Si podemos apreciar, tenemos tres resistencias asociadas a cada uno de nuestros pulsadores. Estas resistencias son pull up. Eso quiere decir que a nuestros tres pines de entrada siempre les va a llegar un nivel alto hasta que nosotros presionemos uno de los tres pulsadores. En ese instante le va a llegar un nivel bajo. Entonces, si es que yo presiono el pulsador derecha, el motor debe empezar a girar hacia la derecha. Después de dejar de presionar el pulsador derecha, el motor debe continuar girando a la derecha. Luego, para invertir el giro, habíamos dicho que yo tengo que presionar el botón detener. Si es que yo presiono el botón detener, el motor se va a detener. Y si es que dejo de presionar este pulsador, el motor continuará detenido hasta que yo presione el pulsador izquierda. Una vez que yo presione el pulsador izquierda, el motor girará en sentido antihorario. Así yo deje de presionar este pulsador. Ahora le vamos a presionar el pulsador derecha y efectivamente vemos que el motor está girando en sentido antihorario. Si queremos hacer la inversión de giro, presiono detener. El motor queda detenido y seguidamente voy a hacer la inversión de giro en un sentido antihorario con el pulsador izquierda. Lo presiono y efectivamente el motor está girando en sentido antihorario. Si quiero hacer otra vez la inversión de giro, vuelvo a detener al motor y presiono el pulsador derecha y el motor empieza a girar en sentido horario. Ahora vamos a ver un poquito del datasheet de este driver de motores. Este es el datasheet del driver L293D. Básicamente este driver nos va a poder permitir obtener a la salida una corriente de 600 miliamperios. Otra cosa importante es que el rango de voltaje de este driver es de 4.5 voltios hasta 36 voltios. Aquí tenemos el diagrama de pines y aquí tenemos un diagrama lógico o simbólico. Como les había dicho, este driver que está basado en un puente H nos va a permitir controlar hasta dos motores de corriente continua. Si apreciamos el diagrama simbólico o el diagrama lógico, todo lo que sea Y o los pines que estén asociados a la letra Y son las salidas. Como vamos a poder controlar dos motores, entonces 1Y y 2Y van a controlar al primer motor, mientras que 3Y y 4Y controlarán al segundo motor. Vamos a dividir por la mitad nuestro diagrama. Entonces con la parte de arriba yo voy a controlar el primer motor y con la parte de abajo el segundo motor. Listo. Como entrada para el primer motor voy a tener tres pines, que son los pines 1A, 1, 2Enable y 2A. Si es que yo pongo a nivel alto el pin 1, 2Enable, voy a habilitar las entradas 1A y 2A para trabajar con el primer motor, que en nuestro caso esto es lo que vamos a hacer, ya que solo vamos a conectar un motor. Entonces voy a mandar a 5 voltios el pin enable 1 y 2. Listo. Una vez hecho eso, yo mediante las entradas 1A y 2A voy a controlar el giro de mi motor. ¿Cómo así? Si es que yo envío un nivel alto por el pin 1A y un nivel bajo por el pin 2A, estaría haciendo que mi motor gire en sentido horario. Mientras que si yo envío un nivel alto por el pin 2A y un nivel bajo por el pin 1A, voy a hacer que mi motor gire en sentido antihorario. Ya sabemos que el motor debemos conectarlo a los pines 3 y 6, que están representados como 1Y y 2Y. De la misma forma va a funcionar el control para el segundo motor. Vamos a tener 3 pines de entrada. El pin 3 y 4 enable me va a permitir trabajar con las entradas 3A y 4A. Y las salidas, que son 3Y y 4Y, van a tener que conectarse a los extremos de mi motor de corriente continua. Dicho eso, si es que yo envío 5 voltios por el pin enable 3 y 4, voy a activar el circuito de control del segundo motor. Entonces, si yo envío un nivel alto por el pin 3A y un nivel bajo por el pin 4A, el motor empezará a girar en sentido horario. Ahora, si yo envío un nivel alto por el pin 4A y un nivel bajo por el pin 3A, el motor cambiará de sentido y girará en sentido antihorario. Listo. Otra cosa importante que debemos de saber es de que las tierras tienen que estar puenteadas. La tierra del microcontrolador que se conecta a los pines 4 y 5 tiene que estar puenteada con la tierra de tensión o de fuente de tensión de mi motor. Para nuestro caso, vamos a utilizar un motor de 12 voltios, como el que tenemos aquí. Entonces, la tierra de mi microcontrolador tiene que ser conectada con la tierra de la fuente de mi motor, ¿sí? Para que haya comunicación entre el driver y el microcontrolador. ¿Qué más? Vamos a tener también dos entradas de alimentación. Una entrada de alimentación que está en el pin 8 es la fuente de alimentación que necesita mi motor para moverse. Como les habíamos dicho, nosotros vamos a trabajar con un motor de 12 voltios. Entonces, aquí conectaremos 12 voltios. Mientras que el pin 16 va a ser para conectar la alimentación de mi microcontrolador. El microcontrolador trabaja con 5 voltios. Así que conectaremos al pin 16 los 5 voltios. ¿Sí? Entonces, como estamos apreciando aquí en nuestro diagrama esquemático, los dos pines de control, tanto para la derecha y para la izquierda, estamos conectándolo al puerto B, a los pines RB0 y RB1. ¿Sí? Si apreciamos, el cuadrado de color rojo indica un nivel alto y el cuadrado de color azul indica un nivel bajo. En este instante le está llegando un nivel alto al pin enable o a la entrada 1 y un nivel bajo a la entrada 2. Por eso es que el motor está girando en sentido horario. Si le doy detener al motor mediante el pulsador e invierto el giro presionando el pulsador izquierda, apreciamos que ahora a la entrada 2 de nuestro driver le está llegando un nivel alto, mientras que a la entrada 1 le está llegando un nivel bajo y de esa manera se está produciendo la inversión de giro de nuestro motor. ¿Sí? Dicho esto, ahora vamos a ver la programación. Ya estamos en el IDE de PIC-C compiler y aquí tenemos la programación para la inversión de giro de nuestro motor. Como siempre vamos a trabajar con el PIC 18F4550. Vamos a utilizar un cristal externo de 8 MHz, no vamos a activar el watchdog timer, tampoco le vamos a poner protección a nuestro programa, tampoco le vamos a poner o no vamos a activar el power up timer ni la programación a bajo voltaje. ¿Sí? El cristal externo va a ser de 8 MHz. Mediante la directiva byte vamos a configurar los nombres para las direcciones de los registros que vamos a utilizar. Vamos a utilizar los registros port B, port D, tris B y tris D. Recordemos que las entradas van a estar en el puerto D, en los tres pines menos significativos. Mientras que las dos salidas van a estar en el puerto B, en los dos pines menos significativos. ¿Sí? Dicho eso, vamos a crear una variable de control para ver si el motor está girando o está detenido. Esta variable la estoy llamando M. Luego vamos a crear tres funciones anti rebote. Estas funciones para cada uno de los pulsadores. Son tres pulsadores, el de la derecha, el de la izquierda y el de detener motor. ¿Sí? Listo. Estas funciones simplemente son para eliminar el ruido que se filtra al momento de presionar un pulsador. Las tres funciones son iguales. Solo va a cambiar el estado de cada pin. ¿Sí? Nos va a preguntar primero por el RD0, RD1 y el RD2, que vendrían a ser el pin derecha o el botón derecha, botón izquierda y botón detener. Luego pasamos a la función principal, en la cual vamos a configurar los tres primeros pines del puerto D como entradas digitales. RD0, RD1 y RD2. RD0 para la derecha, RD1 para la izquierda, RD2 para detener. Vamos a configurar todo el puerto B como salida digital, de los cuales vamos a usar simplemente los dos bits menos significativos. RD0 y RD1. RD0 para la derecha y RD1 para la izquierda. Seguidamente vamos a iniciar con todo el puerto B a nivel bajo. Luego vamos a seguir con el ciclo infinito mediante la instrucción while, ¿sí? O la condición while, while true, que es el ciclo infinito. Y vamos a preguntar si el estado del pin RD0, o sea, si es que el pulsador derecha ha sido presionado, si ha sido presionado, entonces va a enviar un nivel bajo, ¿sí? Y la variable M es igual a cero, entonces vamos a llamar a la función antirrebote y seguidamente vamos a poner a nivel alto el pin RB0 del puerto B, activando el giro horario de nuestro driver L293D, ¿sí? Y seguidamente vamos a poner a uno la variable M. Listo. Luego tenemos otra condicional IF que nos va a preguntar por el segundo pulsador, que es el pulsador derecha. Y nos pregunta si el pulsador derecha es igual a cero, quiere decir que el pulsador ha sido presionado, perdón, el pulsador izquierda, ¿sí? Si el pulsador izquierda ha sido presionado es igual a cero, ¿sí? Y M es igual a cero, entonces vamos a llamar a la función antirrebote y seguidamente vamos a poner a uno el pin RB1 invirtiendo el giro de nuestro driver L293D y de la misma forma invirtiendo el giro del motor, ¿sí? Y por último vamos a preguntar si el pulsador detener es igual a cero, quiere decir que el pulsador ha sido presionado. Si es así, llamamos a la función antirrebote y seguidamente vamos a poner los pines RB0 y RB1 a nivel bajo y la variable M a cero, para que de esta manera se detenga nuestro motor. Así de simple y sencilla es la programación para el uso del driver L293D. Sí, bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Si no me han entendido muy bien, espero que me dejen las preguntas respectivas en los comentarios de este video. No se olviden de suscribirse, darle like al video y dejar comentarios. Muchas gracias.